¿Cuál es el análisis de ustedes? No, todavía no somos los mejores ni nada, tenemos que seguir jugando con mucha humildad y es difícil. La tendencia queda libre en la fecha entre semana, igual se asegura la punta, aunque sea compartido con Temperley que todavía le queda el partido que tiene que jugar. ¿Cuánto juega eso un anímico para el partido que viene? No, mucho, mucho. Sabemos que ganamos tres partidos seguidos, que es muy importante en cualquier división y sacamos una ventaja importante y ahora esperemos tranquilos la fecha sabiendo que no nos puede sacar la punta. ¿Es importante que les toque la fecha libre ahora y agarrar un rival cansado, si se quiere, por haber jugado en tres semanas? Sí, 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 nosotros estamos preparados, estamos bien oficialmente, laburamos a full para mantenernos bien. La verdad que nos viene bien la semana esta para, largo para descansar y que ya que Comu juega el martes creo, así que creo que le vamos a dar un punto de ventaja. Se pudo ver en Rosario, se pudo ver hoy, la gente está más ilusionada que nunca. ¿Cuál es el mensaje para el hincha que tiene esta ilusión de intentar el regreso a la VN? Nosotros tenemos un objetivo claro, que la VN se merece y nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero vamos paso a paso. Falta mucho, es muy largo, el campeonato es muy salido, así que le damos pasos importantes, pero despacito que es muy largo. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Chau. Chau.